No sé si te acuerdas Éramos grandes lejos del bien y del mal Éramos también tu idea, me conoces de verdad Estudiaste bien los libros que debieras saber ya Sin pensar en que algún día deberías saber más Quinti y yo, cuéntame dónde fuiste a terminar Quinti y yo, cuéntame dónde fuiste a terminar Música No éramos grandes lejos del bien y del mal Te tuviste que dar cuenta para saber reaccionar Estudiaste bien los libros que debieras saber ya Sin pensar en que algún día deberías saber más Quinti y yo, cuéntame dónde fuiste a terminar Quinti y yo, cuéntame dónde fuiste a terminar Cuéntame dónde fuiste a terminar Quinti y yo, cuéntame dónde fuiste a terminar Música 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 Música